¡Hazenme Master! Hoy presentamos ¡Chocolate de Mickey Mouse! Hola amigas, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a comer chocolate de Disney y unos caramelitos que hemos comprado no sabemos el sabor pero los niños van a estar comiendo para saber a qué saben ¿Qué es? ¿Chocolate? ¿Toffee? de leche, amendoza, maní, chocolate de amendoza. Ahora vamos a estar comiendo el escarabellito. ¿Qué sabor es? Ese es... Soda, soda, soda. Soda. Cola. Soda, soda, soda. guapo parece a panqueca 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 con bizcocho parece panqueca parecen panquetes sabor chocolate chocolate sabor y este carita muy bueno esta vainilla hoy sí me encanta valera bueno amigos estos son los que compartimos estos chocolatitos trajimos de disney así que yo espero que este vídeo les guste estaba rico y con nosotros será hasta la próxima